¡Muy buenas chicos! ¡Qué fuerte, qué heavy! He leído... Bueno, he leído no, en realidad he visto la entrevista, que os voy a dejar aquí el link para que podáis verla vosotros también en inglés, y he flipado porque uno de los actores de Por 13 Razones ha confesado que de pequeño hizo bullying. Me llama la atención quién es el actor que es, la verdad, por el personaje que interpreta. Os desvelo quién es. Bueno, pues el actor es el que interpreta al personaje de Tony en la serie Por 13 Razones. El actor se llama Christian Navarro. Os voy a leer lo que él dice en la entrevista. Él tiene 25 años y ha dado una entrevista al portal PopSugar en la que dice lo siguiente. No es ningún secreto ahora, especialmente a la luz de los premios MTV Movie y MTV Awards, que yo no soy el tipo más alto, así que, mientras que decía, era víctima de bullying. En la escuela media también lo fui, pero aprendí rápidamente que si era un bully, entonces no me harían bullying. Así que lo fui en la escuela media. Sin embargo, cuando llegué a los últimos grados de secundaria, dejé todas esas tonterías. No le agradaba a la gente. Si eres un idiota, pues a la gente no le gustas, ¿no? Todos queremos pertenecer a una comunidad y por eso pensé que la mejor manera de dejar de sentir eso era dejando de ser un idiota, siendo agradable y comenzando a escuchar a la gente, siendo empático y eso me ha funcionado. Job, pues la verdad es que me ha dejado bastante sorprendido, ¿no? Porque además interpreta como un personaje que todos queremos. En realidad, para mí, y quizás algún vídeo, dejadme en comentarios de lo que pensáis de Tony, porque yo estaba planteándome hacer un vídeo analizando cómo podría ser este personaje en la segunda temporada, porque en realidad, en la primera hemos sabido muy poco de él y hemos sabido en realidad poquito de por qué Hanna decidió entregárselas a él. No me entiendo porque le consideraba una buena persona, pero ¿qué tipo de vínculo o relación tenían Hanna y Tony? Yo en un momento en el que pensé, ¿y si Tony ha borrado una de las cintas en las que habla de él? Pero tampoco, porque ella recalcaba que eran 13 cintas, entonces no podría haberse borrado ninguna porque tiene 13 caras, ¿sabes? 7 cintas, 13 caras, ¿no? Entonces no podría haber eliminado su parte. Pero sí que es cierto que, bueno, que me llama la atención mucho este personaje y que me gustaría saber más sobre él y saber si tiene algo turbio, ¿no, Tony? Porque al final se nos presenta casi como el personaje perfecto. Y me ha gustado que el actor haya revelado esto, porque al final te puede ayudar a entender que muchos de los acosadores acosan porque no quieren ser acosados. Entonces quizás debemos de empezar a ver dónde está el primer punto en el que alguien tiene la necesidad de acosar. ¿Quién le está ridiculizando a esa persona? ¿Qué está pasando ahí para que ocurra esto? Bueno, chicos, comentadme. Habladme también del personaje de Tony. Si también tenéis dudas y creéis que esto da para un vídeo, hablar de ese personaje, pero ponedme vuestras dudas para yo también leerlas. Y por otro lado, también decidme si os habéis quedado igual de sorprendidos que yo al enteraros de que este actor era el que hacía bullying. ¡Madre mía! ¿Qué cosas más fuertes pasan? Bueno, chicos, daros un besote enorme, darle al like si os ha gustado este vídeo o al dislike que estáis capacitados para todo y suscribíos, que estáis invidadísimos.